...en el sector de Cayurruca. Buenos días, Mayor Ricardo Ligares. Efectivamente es una lamentable noticia que mantenemos en la comuna, específicamente en el sector de Cayurruca, donde en hora de la madrugada, aproximadamente alrededor de las 2 de la mañana, personal de Retén-Diubén, es avisado con el propósito de trasladarse a la altura del kilómetro 25, estos caminos hacia San Pablo, donde al llegar a un domicilio particular, lamentablemente había 3 personas fallecidas, como ya ha salido por los diferentes medios de prensa, un matrimonio, y también la lamentable noticia, de la hija de este matrimonio de 10 años, donde también cercano al lugar se encontraba el autor, quien sería el hermano de una de estas víctimas, así que es, la verdad que es complejo, es complejo comenzar la semana con este tipo de noticias, donde tenemos que lamentar 3 personas, y el autor en este momento se encuentra detenido, por disposición de la Fiscalía, en primera instancia trabajó el sitio del suceso Carabineros, y posteriormente se encuentra la Policía de Investigaciones, realizando los restos de veritaje, para poder esclarecer prácticamente la dinámica, y el resto del procedimiento que mantenemos en desarrollo. ¿El autor del clic de asesinato mayor está confeso? Él estaría, por la información que mantenemos, estaría confeso, incluso también se encuentra al interior del domicilio, prácticamente el arma que él utilizó, que sería un arma blanca tipo cuchillo. Por otra parte, el día sábado, en otro sector de la comuna también se produjo un accidente vial, que le tocó la vida a una persona. Claro, eso efectivamente es el sector hacia Crucero, este es el fondo, las raíces, si no me equivoco, es de nombre, donde un trabajador, quien vivía al mismo interior del mismo fondo, se puede decir, al momento de seguro que manifiesta su esposa, habría ido a retirar restos de, a botar restos de basura, y producto, al parecer, de la misma, bueno, eso está en el periodo de investigación, de la misma ingesta de alcohol, él ha andado a una cuatrimoto, donde pierde el control, al parecer producto de la misma velocidad, impactando en un cierre perimetral, y posteriormente de eso, cae al interior de una laguna artificial, que existe en el mismo fondo, donde lamentablemente, se perdió la vida. Otros hechos por tráfico de drogas, y también de algunos detenidos por ríos. Claro, efectivamente, durante el fin de semana, hubieron detenidos también, por microtráfico, incluso frente a acá, el día viernes, frente a la unidad, donde personal que estaba de guardia, se percata de una discusión de una pareja, producto de lo mismo, sale al auxilio, de la víctima, y donde al interior, se percata que el hombre, en este caso, quien estaba discutiendo con su pareja, al momento de ver, la presencia de carabineros, sale, se da a la fuga, donde es detenido, y al interior, se le hace un control de identidad, investigativo, donde mantenía en su interior, papelillos de marihuana, tenía una pesa, el resto de dinero, donde al parecer, se dedica a la venta, el microtráfico de droga, así que por lo mismo, fue detenido, fue dispuesto a control de detención, y otros accidentes, varios detenidos por conducción, estaba en realidad, que también hubieron en diferentes sectores, específicamente en Vivanco, en la comuna también de La Borranco, así que son diversos procedimientos, por riña también, claro, también hubieron riña, también de cuatro detenidos, que hubieron en el sector, incluso de Rillinau el día de ayer, serían una amistad, producto de la misma ingesta de alcohol, producto de la madrugada, ellos, posteriormente hay una riña, una discusión, que esto terminó con golpes, obviamente casi todas las víctimas, terminan con diferentes tipos de lesiones, así que la verdad, bueno, ha sido un fin de semana, de diferentes procedimientos, donde Carabineros ha concurrido, donde ustedes también pueden ver, que tenemos más dispositivos, en este momento en la población, pero la verdad, que a veces son diferentes procedimientos, que no se da basto, no se puede llegar, tampoco, también en forma inmediata, pero sí, tratamos esto, de que la gente también, nos pueda hacer llegar, su información, insisto, hoy en día, en la madrugada, tenemos esta noticia lamentable, de estos tres fallecidos, donde todavía, Carabineros, en conjunto con PDI, están trabajando, para poder esclarecer, cierto, más, la diversidad, de cómo se origina, o si sería alguna rencilla, entre hermanos, la verdad, que eso, cierto, es, en este momento, materia investigativa. Ayer, por otra parte, este fin de semana, son fin de semana largo, nos imaginamos, que Carabineros está trabajando, en prevención, para la población, de la provincia del Ranco, también, cierto, con los diferentes jefes de destacamento, que saben que tenemos una comuna, grande, cierto, de bastante diversidad, y la verdad, que como se ve, en el fin de semana largo, estamos proyectados, cierto, específicamente, los controles vehiculares, que se han realizado, incluso, estamos con la utilización, de la pistola a radar, con el exceso de velocidad, lo bueno, como ustedes han podido ver, cierto, que se instalaron, diferentes lomos de toro, incluso, en la misma comuna, que esto es para poder bajar, cierto, la cantidad, del exceso de velocidad, o estas carreras clandestinas, que se, se realizan, en la misma comuna, así que la verdad, que estamos ya proyectados, para lo que es, el fin de semana largo, donde esperemos, cierto, que no tengamos que lamentar, más vidas.